María Aité Trochas, ella es la presidenta del grupo de Artesanas y la Matepeque, ¿verdad? Sí, la Matepeque. Bueno, Aité, es un gusto saludarle. Cuéntenos, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como grupo? Bueno, nosotros tenemos tres años de estar organizadas. Llevamos seis años como artesanas, ¿verdad?, queriendo organizarnos y llegar a tener un comercio, tener un mercado fijo para que las artesanías de nosotros salgan del país y que las familias mejoren su vida, ¿verdad?, que tengan una vida más digna, exacto, por medio de las artesanías, porque aquí en Islama, gracias a Dios, tenemos bastantes artesanos y la artesanía es variada, ¿verdad?, tenemos bastantes artesanías, que tenemos mucho que ofrecerle a nuestros turistas, a nuestros compradores, y yo les invito que nos ayuden a salir adelante, ¿verdad? Así es, para comprar el producto, que al comprar un producto se les está apoyando. Así es, sí. ¿Y cuántos, veo que son grupos, se han unificado los grupos? ¿Cuántos son los grupos? Nosotros, es una sola asociación. Sí. La asociación cuenta con personería jurídica y nos hicimos en sus grupos para una mejor, como le dijera, un mejor, como unificación, unificar el grupo, o sea, para una mejor comunicación, porque tenemos coordinadoras de palma y coordinadoras de hamacas, ¿verdad? Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son en sí las diferentes o la diversidad de productos que tienen ahorita? Bueno, nosotros tenemos hamacas, en lo que refiere a canastas, hay variedad de canastas grandes, pequeñas, cuadradas, ovaladas, del tamaño que quieran y del precio que quieran, ¿verdad? Tenemos las tortilleras, fronteras, y en las hamacas tenemos hamacas lisas, hamacas torcidas, y tenemos también la hamaca de hilo, ¿verdad? Sí. La materia prima que usan, ¿en sí? Pues nosotros es la palma y el mezcal, ¿verdad? Palma y mezcal. Que esa es la fibra natural que nosotros tenemos dentro de nuestro municipio. Y también lo que se hace de las hamacas, para hacer las hamacas necesitamos el cordón, que es lo que sobra en las maquilas, ¿verdad? Es el que se compra y se compra. ¿Vasen como estilo crochet? Así es. Bueno, decirle a la gente que nos ve a través de las redes sociales, que apoyen al grupo de artesanas y la matepeque, ¿verdad? Que ahora ya están ellas con su personería, y nosotros a través del Centro de Desarrollo Empresarial, le decimos a la gente que está viendo este video, de que compren su producto. Maneras de contactarla, no sé si quiere, o hasta el momento se va a estar trabajando en todo eso, ¿verdad? Sí, sí, pero nosotros tenemos nuestra página, que no sé si usted la va a poner ahí. Sí, vamos a crear a través del Centro de Desarrollo Empresarial, una página para que la gente contacte directamente con ustedes. De momento lo pueden hacer a través de nosotros. Sí, la gente se preguntará por qué Isla Matepeque. Y la Matepeque fue el primer nombre que tuvo nuestro municipio. Exacto. Y Lama, porque gracias a Dios en Islama hay cultura, y hay mucha historia de la que nosotros les podemos contar si nos visitan en nuestro municipio. Excelente. Y les invito a que nos visiten, y se llevarán muchas impresiones bonitas de nuestro lugar. Muchas gracias, ¿verdad? Así que ya lo saben, amigos y amigas, les invitamos a Islama y a comprar los productos de los artesanos y artesanas de Isla Matepeque. Así que vamos a seguir hasta la próxima, siempre con el trabajo del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara.